Hola a todos, soy Srono Vídeo aquí en el canal, esta vez es de Hot Wheels Como pueden ver ahí tenemos 6 carritos de 6 películas diferentes Y pues ahorita las vamos a ver, tenemos ahí Scooby-Doo de Mario Bros y de Batman y entre otros Muy bien, espero les guste el video, suscríbanse al canal, regálenme un like para seguir con más videos así Que es de mucha ayuda para mí, su like Vamos a comenzar, vamos a acercar la cámara aquí con este de Scooby-Doo Como pueden ver este es de la serie de Scooby-Doo Este tipo de colecciones de Hot Wheels están pero muy interesantes Hay diferentes ediciones, por ejemplo aquí tenemos la máquina del misterio de Scooby-Doo Este es el número 6 de 10 El que quiero conseguir es el de Halo, el camión de Halo Este no lo he podido conseguir pero espero pronto poder conseguirlo Muy bien, el siguiente es de Super Mario Bros, esta es una edición creo que del 2016 Es antes que esta de Scooby-Doo Pero igual está muy muy bonita Esta es la número 4 de 5, como pueden ver esta edición solo tenía 5 Y aquí está, está muy bonito la verdad A mí me gusta todo este tipo de colecciones que sacan de películas Aquí tenemos esta de Batman contra Superman Esta es de la película, esta película que salió en el 2015 2016, 2016, 2016, estamos en el 2017 Muy bien, este es el número 5 de 5 Y pues aquí como lo pueden ver aquí está Este es el carrito de esta edición de Batman Hay diferentes, hay pues muchos tipos de colecciones de este Muy bien, aquí tenemos este de Nike Rider de esta serie igual Esta serie pues era de este carro, este carro, este se trataba la serie Aquí lo podemos ver Muy bien Este es el carrito, está muy bonito la verdad A mí me gusta, me gusta mucho este, esta edición Y tenemos otro por acá que es este de Batman Igual, esta es la número 4 de 5 Pero esta es de otra película de Batman Es de, ¿cómo se llama esta? Ahí lo dice, a ver déjame checarlo Arkham Knight, no me acuerdo, no sé cómo es esta Pero esta es de la otra película de Batman Muy bien, este es el, este es otro estilo del Batimóvil Como pueden ver acá Este Batimóvil pues solamente es como que el Puros fierros ahí, no tiene cristales ni nada de eso Está sus llantas y todo Y está muy bonito la verdad, a mí me gusta, me gusta mucho Muy bien, este es el otro que tenemos acá Que es de Volver al Futuro Este carro, la verdad me encantó Como pueden ver en la foto, esta así Así son sus llantas, pues obviamente pues De la, como la película Pero no, no Pues miren sus, miren el detalle de Que le tienen puesto, de las llantas, de todo esto De verdad a mí me gusta muchísimo como Como está De verdad, me gusta mucho Esos son los seis carritos que tenemos el día de hoy Están muy bonitos todos El que más me gusta es el de, pues el de Scooby-Doo Y el de Mario, la verdad Y este, este de Volver al Futuro Igual está muy bonito Son mis tres favoritos Y aquí tengo un carrito de Mario Bros Para que, para que lo vean Estén como es, así ya fuera de la caja Este carrito, pues como pueden ver Está, aquí dice Super Mario Miren sus, sus, sus rines Sus llantas son azules La parte de abajo igual es azul Sus rines amarillos Igual dice, ahí dice, como dice Hot Wheels Miren la, miren la llanta como se ve Sí o no se ve muy bonito ese efecto En la parte de adelante dice Tiene la M de Mario Y la parte de, a un costado igual Dice Super Mario y todo eso Aquí se ve de la parte de atrás Pues es un camión de esos De los que llevan el dinero Está muy bonito La verdad vamos a dejarlo ahí a un lado Para detenerlos a todos juntos Y pues esto sería, pues todo Espero y a ustedes les haya gustado este video Suscríbanse al canal Regálenme un like para seguir con más videos así Y espero les haya gustado este video Y nos vemos hasta la próxima Chao, bye Adiós